FPS son las iniciales en inglés de First Person Shooter o juegos en primera persona, aquellos en los que todo lo que vemos es directamente lo que ve el personaje que estemos controlando. Junto a las aventuras gráficas y las inolvidables plataformas, es uno de los géneros más antiguos de los videojuegos, con un sin fin de variaciones, pero la que más destaca es la acostumbrada shooter o de disparos, aventuras en las que la trama se desarrolla avanzando y disparando a todo lo que se mueva, con una variación en el arsenal que reacciona distinto a cada tipo de enemigo, siendo Wolfenstein 3D el pionero, introduciendo las mecánicas más básicas que se seguirían usando hasta pleno 2016. Valve Corporation es una empresa desarrolladora de videojuegos fundada por un par de ex trabajadores de Microsoft, Gabe Newell y Mike Harrington en el año de 1996, quienes no perdieron el tiempo y a los dos años, o sea 1998, sacaron su ópera prima que no tardó en convertirse en una obra de culto, Half-Life. Tomando el nombre de un término químico, la historia de Gordon Freeman, un científico graduado del MIT que trabaja en las instalaciones secretas del laboratorio Black Mesa pero que por un fallido experimento termina por convertirse en un horror viviente del cual tiene que escapar, es una que cualquier persona, guste o no de los videojuegos, debe experimentar. La razón por la cual recomiendo este título es que a diferencia de grandes nombres de la industria como Call of Duty, Half-Life se separa y destaca totalmente debido a que su trama no avanza por la acción, sino que todo lo contrario, obliga a la acción a ser solo una compañía pasajera en el desarrollo argumental, dejándola solo para momentos muy específicos, sobre todo del clímax de la obra. Pero si no todo es dar tiros con que llenan el juego, se preguntarán. La respuesta está en una palabra, ritmo. Half-Life gira en torno a un mismo objetivo que es escapar de los laboratorios y dirigirse al núcleo lambda. Con esto en mente, los desarrolladores pudieron implementar todo tipo de dinámicas nunca antes pensadas para un juego de este tipo, como buscar rutas alternas para continuar, escalar o llegar hasta más alto utilizando elementos del entorno, sortear obstáculos, utilizar habilidades especiales para acceder a ciertas zonas y por supuesto, resolver varios tipos de puzles. Ahora si lo que se quiere es disparar, los combates de Half-Life, aun cuando sea un videojuego tan viejo, son de los mejores que se pueden encontrar. Gordon Freeman es rápido como una bala, y esto está hecho a propósito. Todos los enemigos de Half-Life son monstruos con poderes devastadores. Quedarse quieto representa la muerte, por lo que el picotear como avispa para después alejarse buscando cobertura es lo más recomendable. Además, el hecho de no tener una barra autoregenerativa, como tantos títulos actuales, hace que el jugador tenga que pensar mejor sus ataques y esto se da gracias al buen diseño de los escenarios y de nuevo, la variedad de armas. Se puede lanzar en plan Rambo con un arma de corto alcance como la escopeta para eliminarlos, pero eso lo dejaría con la energía muy baja, y como los botiquines escasean, tal cual clásico survival horror, entonces seguro lo mejor es usar algo como el revólver con tiros a la cabeza para limpiar la zona, siempre y cuando no haya algún enemigo de largo alcance por ahí. Half-Life puede ser un título muy viejo, pero aun así sigue siendo mejor que muchos shooters modernos. Desde luego no es perfecto, si eres de aquellos que se marean fácil, seguro te molestará, porque como juego de la época, el movimiento es algo exagerado, igual a como pasaba con Quake. Al igual que el sistema de daños no está bien pulido, por lo que será muy común la frustración en los combates, sobre todo cuando aparece en el ejército. Pero aun así, es algo que palidece frente a sus virtudes. Half-Life demostró que se podía narrar sin necesidades cinemáticas, jamás perdemos el control de Gordon y el hecho de que él no hable, nos facilita meternos en su piel para interpretar las cosas que vemos, aspectos que serían mejorados hasta la enésima potencia en su secuela. En fin, Half-Life sigue siendo un título más que recomendado y no solo en su versión para PC, sino en todas sus presentaciones y traslaciones. La clásica puede ser mejorada levemente con una galería de nuevos modelos que cambian algunas texturas y armas como la ametralladora, pero la sensación sigue siendo la misma. Si les sigue dando pereza jugarlo por verse tan feo para su style mod Black Messer Source, una reconstrucción total hecho por fanáticos que es simplemente fenomenal, mejorando ciertamente muchísimas escenas. La única versión que no les recomiendo jugar es la llamada Half-Life Source, un relazamiento especial hecho por el mismo pal que ciertamente da pena ajena al ver cómo destruyeron totalmente su obra original y cómo años más tarde serían superados con creces por fanáticos usando el mismo motor Source para el mod Black Mesa. Si el video te gustó dale un me gusta y compártelo, si tienes alguna crítica, comentario o sugerencia escriba la dirección que aparece en pantalla. Hasta la próxima semana.